El exrepresentante de jugadores Josep María Minguella criticó el inmovilismo en el mercado del actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y recordó que en mayo le advirtió al mandatario azulgrana que Neymar se iba al PSG, con todas las cifras que han salido. En unas declaraciones realizadas en la cadena COPE, y ratificadas a la agencia de noticias F, el que fue uno de los representantes más famosos de jugadores en los últimos decenios, y a la vez uno de los socios más antiguos del Barça, aseguró que no quiere que el brasileño Filipe Coutinho fiche por el club azulgrana porque nos van a meter otro atraco, después de lo que pasó con Dembélé. Hace meses que por mis contactos en Brasil supe de todas las cifras que se movían en torno a la dios de Neymar. En mayo, en el palco del Camp Nou, cogí a Bartomeu y le dije, que sepas que Neymar ha dado el ok para irse al PSG. Lo tiene todo ligado. Después se lo dije al director de deportes profesionales del Bará, Albert Soler. Y en julio les envié un WhatsApp advirtiéndoles de lo que se les echaba encima. Y ni caso, relató Minguella. No actúan. El presidente, que lleva un año sin hablar, ahora ha salido a dar las cifras del fichaje de Dembélé. Están quietos. No actúan y en este mercado nos están metiendo unos atracos que espero que no acabe con el fichaje de Coutinho. Pero, ¿quién es Coutinho para pagar por el 150 millones de euros? Nos hemos vuelto locos. ¿Dónde va a jugar?, se preguntó. El que también fuese consejero en materia de fichajes en el primer tramo del mandato de Joan Gaspard, se quejó de la actual junta y de su plan deportivo, acabarán fichando a Coutinho para ganarse el favor durante dos días ante la prensa y salir como vencedores en una negociación dura. Pero estos, que nos están llevando a la ruina deportiva, no tendrían que fichar más. Se les tendría que caer la cara de vergüenza, enfatizó un Minguella que, tanto a través de la COPE como en una conversación telefónica con F, apuntó a Bartomeu como el máximo responsable del inmovilismo que asegura que se ha adueñado de un Barça que no actúa cuando existe un problema o una necesidad. Nos están metiendo a tracos a mano armada con estos fichajes que estamos haciendo, y no sabemos cómo sacarnos de encima a la mayoría de jugadores que llegaron el año pasado, porque ya no sirven. Hemos pagado este año 40 millones de euros por Paulino y el año que viene ya no nos servirá, y no sabremos qué hacer con él, sentenció.